Hola, soy Mario García, jugador, entrenador de Atlante. Me ha tocado descender, ascender, ser campeón en primera de jugador, de entrenador y ser lo que representa este equipo. Les envío un saludo y le doy ánimo a toda la afición a su irano y saludo a territorio su irano. Muchas gracias Mario. De nada.